Bien, no estoy aquí para hablar del próximo juego que vamos a hacer, ni tampoco sobre la propia, la próxima película que vamos a hacer. Para eso nos tienen que seguir. Pero estoy aquí para hablar de la historia, de la historia de un par de chicos que se conocieron en la universidad y decidieron hacer algo diferente. Y como solo tengo 15 minutos, aquí pueden ver cómo pueden ponerse en contacto conmigo en caso de que tengan cualquier pregunta o solamente para decirme, para darme las gracias. Aquí lo dejaré para que lo puedan apuntar. El juego empezó, como he dicho, con tres jóvenes estudiantes que estaban locos por los juegos desde que eran pequeños. Y que crearon una empresa que se llamaba Robio. Y Robio significa en finlandés hoguera. Estas hogueras que haces en verano, por la noche, para disfrutar. Y es una cosa que continúa siempre. Así que estos tres estudiantes, Niklas, Jarno y Kim, estaban todos estudiando en la Universidad de Tecnología de Helsinki. Helsinki, si no lo saben, está en Finlandia, que por supuesto es fría en invierno. Pero está bastante bien en verano. Es un buen lugar para descubrir, igual que Gran Canaria. Y bueno, aquí también hay muchos finlandeses, así que probablemente se sentirán como en casa en Finlandia. Y estos tres chicos fueron juntos a una competición, un evento llamado Assembly, que es el equivalente a la Campus Party. Y bueno, se presentaron a esta competición, que además estaba patrocinada por Nokia. Ya que, bueno, en Finlandia es una parte muy importante de la industria. Pero HP no es tan conocida. Bien, bueno, todo empezó en esta competición. Y bueno, creamos un juego bastante loco, que iba acerca de cole. Y fue el primer videojuego multijugador para móviles. Los gráficos no eran tan buenos, pero bueno, ganamos la competición, porque era algo muy innovador. Pero claro, estaban en la universidad y no sabían lo que hacer todavía con su vida. Y en ese momento, los propios jueces les dijeron que, bueno, ¿por qué no comenzáis vuestra propia compañía? Venga, intentadlo. Y los chicos lo hicieron. Estuvieron un tiempo pensando en la idea. Bien, pues con Mikael, que era el primo de Nikola, y creamos un pequeño estudio en Helsinki, y las cosas comenzaron a funcionar. Así que comenzamos RELUD, y lo que pasó con este videojuego, que el primero que creamos, que se llamaba Kings of the Cabbage World, es decir, los reyes del mundo de las coles, fue luego adquirida, o vendida, mejor dicho, a una compañía llamada Sumea, ahora Digital Chocolate. Desde entonces, desde el 2003, hemos creado 51 juegos, y tres más, que todo el mundo sabrá cuáles son esos tres últimos. Así que sí, pasaron mucho tiempo construyendo cosas para sí mismos, intentando publicar los juegos por sí mismos, pero también para otras compañías. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Una cosa es hacer un videojuego para ti, para venderlo, pero otra muy distinta, es cuando te encuentras en una situación en la que ya no merece la pena. Bien, ¿qué hago? ¿Trabajo para todos? O sea, ¿puedo trabajar para otras personas? Y eso me da más dinero, y eso me permite realmente darme cuenta de que llegado en un momento, te pierdes a ti mismo, pierdes tu esencia, porque solo trabajas para otros. Así que estos chicos perdieron su esencia y su capacidad, y se dieron cuenta de que estaban haciendo demasiadas cosas. Así que decidieron reducir el equipo a 12 personas, y empezaron a trabajar de nuevo. Y de ahí empezó Angry Birds. Angry Birds fue la primera de, digamos, 10 empresas que realmente tuvo éxito. Es muy fácil reconocer, para empezar, el diseño de Angry Birds. Aquí tengo mi camiseta, si voy por la calle, la gente enseguida se dará cuenta, va a reconocerme. No porque me han visto por la televisión, es porque han visto estos pájaros. Así que estos personajes icónicos son una parte importante de la historia. También la forma de juego es muy sencilla. Angry Birds no es para un nicho determinado de los 15 a los 23, o la gente de más de 80, no, es para todo el mundo. Pero, como pueden ver, tienes también tres estrellas. Así que puedes ir en el juego simplemente para pasar niveles, o puedes competir contigo mismo para conseguir tener las tres estrellas. Son estos dos niveles diferentes para jugadores diferentes. Bueno, hay una historia realmente que ilustra la importancia de Angry Birds. La madre de uno de los fundadores dejó de cocinar, porque estaba siempre jugando al juego. Así que fue cuando nos dimos cuenta de que teníamos algo que iba a funcionar. Pero cuando tienes algo que funcione, para ti, para tu familia, para tus amigos, no es suficiente. Tienes que conseguir que la gente comparta la historia. Así que cuando pusimos el juego en la App Store, que era el único lugar donde realmente podías poner tu aplicación, donde podías conseguir que tu aplicación, tu juego fuera descubierto, no funcionaba. Porque había demasiadas aplicaciones, demasiados juegos. Así que decidimos ir a pequeños países y promocionamos el juego allí a aquellas personas que conocíamos en esos países. Y solamente nos hizo falta 100 descargas en cada uno de estos países para ser los primeros en ese país. Y de repente fue cuando la gente de Apple nos vio y, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas tan pequeñas que se están haciendo tan grandes? Así que bueno, Apple decidió ponernos entre las aplicaciones destacadas. Así que es importante crear una comunidad, pero también mimarla mucho. Es importante siempre estar respondiendo a las preguntas. Hay que estar siempre para ellos y escucharles. Estos dos chicos son blogueros. Ellos mismos hicieron los disfraces. Antes de conseguir detenerse esos disfraces, nadie quería hacerse una entrevista con ellos. Y cuando se lo hicieron, todo el mundo quería una foto con ellos. Todo el mundo quería ser entrevistado por ellos. ¿Qué dijimos sobre ello? ¡Buen trabajo! Así que nosotros no tuvimos nada que ver, pero les dijimos, ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Porque estos chicos nos ayudaron a nosotros a ser conocidos. Este chico. Este chico está a punto de cortar este gran pastel construido para este chico. El chico lo pasó estupendamente. Le encantó este regalo. Y el padre, que fue el que le hizo la tarta al chico, se ha convertido en un bloguero importantísimo. Todo el mundo quiere preguntarle cosas acerca de Angry Birds y de los vídeos que estuvo grabando. Así que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con ustedes. No hace falta que estén diseñando aplicaciones. No hace falta que sean expertos en marketing. Todo el mundo tiene algo que realmente le importa, algo que quiere conseguir de verdad y a dónde quieren ir. Y eso, y para conseguir eso, creo que tengo algunos consejos que podrían ayudarle. Así que algunos consejos que puedo decirles. Primero, tienen que pensar en grande, más grande, más grande. Esto es lo que todavía puedo ver. Todavía puedo ver mis pulgares. La mayoría de la gente piensa así. Está bien porque, bueno, te puedes centrar, pero al final no sabes lo que quieres hacer realmente porque solo exploras algo muy pequeño. Así que intenten pensar en lo más grande que puedan. Y de ahí, céntrense en algo que sí que pueden hacer, algo que pueden alcanzar. También es muy importante la ejecución. La idea, tener ideas, no es tan importante. Todo el mundo tiene ideas. Pero no todo el mundo, lo que no todo el mundo puede conseguir es que una de esas ideas se haga realidad. Porque entonces sabes que puedes hacer que la segunda o la tercera se haga realidad. Lo tercero, construir una comunidad. Estuvimos hablando aquí hace poco de la comida del cine. ¿Por qué la gente va a un restaurante? Porque la comida está bien, pero luego esa comunidad se puede ampliar. Lo más importante es conectar a la persona, darles una experiencia que quieran repetir una y otra vez. Y por último, cumplir, cumplir los objetivos. Tienes que asegurarte de hacer lo que has dicho que ibas a hacer. Delegar, eso es muy importante también. No puedes hacerlo todo tú solo. Hay muchas personas que lo han intentado. Pero los únicos que consiguen esto son aquellos que han trabajado en equipo. Esta es la forma de poder crecer de verdad y de desarrollarse. Y por último, colaborar con otras personas. Siempre es bueno trabajar con otras empresas porque otras compañías también quieren crecer. La última parte de mi presentación es acerca de las personas. Porque aunque hay muchas máquinas en esta habitación y la tecnología nos ayuda a comunicarnos ahora mismo, por ejemplo, de una forma u otra, lo más importante son las personas. Ustedes son los que están haciendo el futuro. Incluso aunque las máquinas conviertan el futuro, ustedes son los que han construido esas máquinas. Así que las personas son lo más importante. Tenemos por un lado los consumidores. Bien, porque, bueno, el dinero no es esencial, pero es importante para vivir. Y esto, bueno, pues es una cosa que todos apreciamos. Aunque también hacemos cosas por pasión. Así que tenemos que vender algo. Tenemos que compartir algo. Los consumidores son importantes y hay que entenderles. ¿Qué necesitan? A veces, en nuestro caso, todo el mundo, todo el mundo quiere en algún momento escapar, jugar en algún momento a Angry Birds. Y eso está bien. Todo el mundo necesita escaparse de vez en cuando. Y eso es una cosa que podemos darle. También, ¿cómo se comunican? Envían cartas, envían e-mails, señales de humo, palomas mensajeras. En África, es mucho más rápido mandar algo, utilizar una palabra mensajera, que a través de Internet. Es un poco raro. Hay un pequeño retraso por la traducción, creo. Así que, ¿cómo se comunica la gente? ¿Pasan tiempo en las redes sociales, o en el pub, o en un restaurante? ¿Cómo interactuaron? Eso es importante. ¿Y quiénes son? Porque, al final, realmente me interesa. Estoy muy contento de poder conocer a la gente, poder hablar con ellos, tener una conversación. Porque son personas. Y lo importante es esta interacción. Luego, los colegas, los compañeros. Como he dicho, no podemos hacer algo solos. Necesitamos colaborar con personas. Y los compañeros son una oportunidad de crear y de mejorar y de poder ampliar. Así que, en una empresa, en una startup, todo el mundo es esencial. Incluso la secretaria que coge la llamada. Hay una compañía, en Francia, que ha revolucionado la forma en la que las personas utilizan Internet. Han bajado el precio. Que, bueno, han creado una especie de aplicación que lo hacía todo al mismo tiempo. La secretaria de esa empresa, que ganó tanto dinero, ahora es millonaria. Porque ella estaba allí, digamos, mandando, haciendo el trabajo. Era esencial en la compañía. Todo el mundo tiene una función. Nadie es prescindible en una empresa. Y esto es importante recordarlo. Y las personas son las que hacen que las cosas ocurran. El hecho de que tengamos café en la máquina de café cada día, que hace que los ingenieros estemos contentos y seamos productivos. Hay una foto muy famosa, en la que vemos un montón de personas tirados en el suelo. Y la imagen, la frase es, la máquina de café está rota. Pero las personas son las que hacemos que todo esto funcione. Todo el mundo es importante. Y por último, la confianza es esencial. Tienes que confiar en las personas con las que trabajas. Tenemos que confiar en todo el mundo. Yo tengo ese hábito. Y a veces no es bueno, porque a veces duele. Pero no confiar en nadie, me sentiría solo si no pudiera confiar en nadie. No podría contar todo esto que estoy contando, porque alguien quiere utilizarlo para algo que no es bueno para la compañía. Pero bueno, prefiero tomar ese riesgo. Bueno, así que esto es el final de la presentación. Me encantaría darles las gracias por estar aquí hoy, porque gracias a ustedes estoy aquí. Y en último término, creo que Gran Canaria tiene una oportunidad, ofrece oportunidades fantásticas, no solamente en el turismo para los británicos, alemanes, incluso españoles, pero también pueden, ustedes pueden hacer algo diferente, pueden dar algo diferente al mundo. Y incluso aunque la isla sea pequeña, puede hacer cosas muy grandes en el país. Muchas gracias. Gracias.